Por medio de esta oración le daremos gracias a Dios y conseguiremos muy pronto su divina ayuda. Respetados hermanos de Yo Creo en Dios, que nuestro Señor los ayude y bendiga en esta nueva y hermosa mañana. Normalmente, cuando tenemos dificultades, acudimos a nuestro Señor para rogarle por sus bendiciones, para que haga un milagro en nuestra vida o para que nos ayude de alguna manera. Sin embargo, muchas veces olvidamos darle gracias por auxiliarnos de manera constante. Por esa razón, hoy te traemos esta bella y milagrosa oración de la mañana, para agradecerle por todo lo bueno que es con nosotros y de paso suplicarle por su divina ayuda. Te invitamos a realizar esta oración con mucha fe y entusiasmo. Durante nueve días seguidos, si tienes alguna petición en especial, con la plena certeza de que si oras con fe, muy pronto el Señor te brindará su poderosa asistencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, qué grato es poder dirigirme a ti en este nuevo amanecer que me regalas, pues tengo el convencimiento de que este día es una nueva oportunidad para poder disfrutar de las maravillas que todo el tiempo me das, de poder recomenzar mi camino y seguir luchando por cumplir todos mis sueños. Mi Dios, desde ya quiero darte gracias por todo lo que haces en mi vida, pues si no fuera por tu amor, que es fuerte e incomparable, me sentiría perdido en este mundo y todo sería un caos en mi vida. Señor mío, Creador Divino, te pido que perdones todas mis culpas y pecados, pues son producto de mis imperfecciones, así como de no tenerte todo el tiempo presente en mi vida. Por eso te ruego que olvides todas las situaciones, todos los momentos, en los que haya pecado contra ti, contra mis hermanos y en contra mía. Gracias, mi Dios hermoso, porque me das la vida, tengo salud, cuento con una familia y tengo todo lo suficiente para ser feliz. Y aunque a veces la dificultad llega cuando menos me lo espero, sé que al final del día tú siempre has estado velando por mí y por las personas que amo. Por eso te doy las gracias por tu constante bendición y por darme siempre una nueva oportunidad para seguir adelante con mi vida. ¡Qué afortunado me siento de poder conocerte, Señor, de haber encontrado tu palabra de vida eterna, la cual ha llegado a mí en un tiempo ideal, en el que necesitaba tanto de ella, pues yo sé que todo es parte de un plan perfecto para mi vida, por lo cual te agradezco infinitamente. Señor, hoy tengo toda mi fe puesta en ti, pues solo en ti encuentro todo lo que necesito. Y sé también que gracias a ti podré alcanzar todos mis anhelos. En este día, Padre Celestial, quiero depositar cada una de mis preocupaciones en tus manos. Coloco ante tu altar todos mis problemas y dificultades, aquellas angustias que oprimen mi corazón y me quitan el sueño, pues sé que tú eres el único capaz de derribar murallas y construir puentes, y por eso en este instante quiero pedirte de todo corazón, con esta oración, que me ayudes a derrumbar este problema que cargo hoy y que ya no puedo soportar. Ahora cuéntale al Señor tu problema o aflicción y pídele de corazón por su generosa ayuda. ¡Gracias! 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 En este instante te doy las gracias por escucharme, pero sobre todo por actuar en mi ser, en todo lo que haré de hoy en adelante, pues sé que me ayudarás a solucionar esta y todas mis dificultades, siempre y cuando esté cerca de ti, siempre que siga orando de manera constante. Tú tendrás misericordia de mí y me levantarás cada vez que lo necesiten. Te entrego, glorioso Señor, todas y cada una de las actividades que realizaré a lo largo del día y te pido que me ayudes a poder realizar con éxito cada una de ellas y si por algún motivo no pudiera lograrlo, te ruego que me des paciencia para poder entender que todo es parte de un plan divino que tú tienes para mí, Padre bueno, y que todo tiene su tiempo. Mi Dios, conduce mis pasos en este precioso día y ayúdame a sonreír, pues no hay nada más hermoso que ser feliz a causa tuya, mi Señor. Pero si por algún motivo me embargara la tristeza y la soledad, no permitas que me desanime ni que abandone todo, por favor dame la sabiduría necesaria para poder resolver mis problemas de la mejor manera posible, siempre dándote el lugar que tú te mereces. Tú conoces bien mi vida, Dios mío, sabes mis problemas, mis dolores y cada una de las cosas que llevo como una carga en mis espaldas. Por eso, aparte de ayudarme a solucionar estas dificultades, te pido que me des descanso, que seas tú quien derribe esas murallas y me ayude a caminar por senderos de dicha, bendición y prosperidad. Eres tan bueno, mi Señor, que en este día quiero alabar tu gran nombre. Deseo bendecirte porque no hay nadie como tú, que siendo el centro de todo el universo, te preocupas por mí, por esta, tu humilde criatura, que te ama con todo el corazón y que hoy, como todos los días, necesita de ti. Quédate conmigo en este día, Dios bueno y majestuoso, y ayúdame a alcanzar la felicidad que tanto añoro en mi vida. Eres mi refugio, mi roca y mi salvación. Por ello, caminaré con fe, teniendo la confianza de que tú marchas delante de mí, iluminando mi vida y amándome por lo que soy. Finalmente, te pido que además de mi vida, mires la vida de mis seres queridos y que la tomes entre tus bondadosas manos, para que con tu ayuda puedan solucionar todos sus problemas y poder salir adelante. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por siempre. Así sea. Ahora, para complementar esta oración, hagamos el credo, un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los videos, y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones disponible digitalmente en el link de la descripción o impreso en el WhatsApp 305-251-1087. No olvides hacer parte de nuestra comunidad suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestras redes sociales y haciendo clic en las notificaciones. Que el Señor te bendiga. ¡Gracias!